Fui'mo para afuera rompimo la carcasa No fuimo en barco pero llegamo en balsa Como babi tamo cocinando la salsa Hasta las cinco en el estudio con Nassan Este ripeo si que tiene sasa Y bajan kilos no son kilos de grasa Y esta to'l mundo preguntando que pasa Los guachos del barrio estamos viendo la masa Pensaron que me borre Solo nos tomamos un break Acá sale cinco B-Base Dividimos el pastel Antes no tenia pa'l pan Ahora llenamos Paypal Ando con lo que sabes Hacemos que te llegue el mensaje Two phones For the night pop smoke Búho fly con un blunt Bendecido digo gracias a Dios por el don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Yeah Yo no toco la cabeza, tenemos los dones Los cupos, los vendo, la gente lo come Los busco, los encuentro, los bajo Los cobra o el doble Papelitos en el sobre Oro platino, no es cobre Visionario, yo to'l ya lo sabía Locos lindos cumpliendo profecías Viste rico grabando melodías Las cuentas de mamá las tengo al día No te me enamores No, 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 no No te me enamores Que el tipo lo cheque, 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 cheque Que no somos menores Vamos la liga, más shorty Ando mal party La mina nos mira, delira, rompe corazones USB conexiones Gracias Dios por el Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Don, don Llegan los papeles por DHL Estamos sonando en los JBL Cambio el BM por un JDM Jugando a la grande liga No te hablo de la NFL Rompo el FL, la fe me mantiene charlando el top Mi abuela me llama que me ve en la tele rompiendo los shows Rompiendo los shows La tele no ten, ya no duermo en casa Cada dos meses cambiando de whatsapp Llegamos desde la plaza hasta la NASA Y eso mami que yo Antes no tenia pa'l taxi Era tu que camina esquivando los paparazzi Nazi Pobre pero el money llego fácil Che, no nos quedamo' en el casi Tengo el Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don L.I.T. Yeah Fuimos para afuera, rompimos la carcasa Nos fuimos en barco pero llegamos en balsa Como papi estamos cocinando la salsa Hasta la cinta en el estudio con Nassan Este eres peo si que tiene sasa Y vas tranquilo no son kilos de grasa Y esta to'l mundo preguntando que pasa Los bachos del barrio estamos viendo la masa Ya, 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 ya Pensaron que me borre Eso porque me volé Lo parte y reparte en un flex Dividimos el pastel Los temas, mi hermano, los canto como si todos fueran míos Me subo a los beats y los parto como si todos fueran míos Con el último adelanto cambiamos los autos de todo mi equipo Estamos volando tan alto sin miedo al impacto Siempre digo keep on moving Yo me repetía la movie de chico Sin estrés me la vivo No hay estrés para un hit, bo Olor a gelato en la chispeta Hay pa' los santos y pa' los pa' la venta Los reales no me representan Que se muevan, ya vimos sus caretas No hay cifras que a mí me corrompan Pero si hay cifras seguro me encuentran La luz me sigue por más que me esconda Siempre me corta porque tengo el don, 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 don Don, 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 don No soy una relación cuál se sabe Ah adelante.. adelante señor Son vieron? Si, obvio Dios nos toco la cabeza tenemos los don... Los bajo los muestro ¿no? Dios nos toco la cabeza tenermos los don... Ahi esta, agarra Yo dejaría ahí el tiempo muerto ahí Eh, y entra le beat Me gusta eso, me gusta Te llega el mensaje Ejo, me gusta mucho... Sí, nadie... Hacemos que te choque el mensaje ¡Uh! Eh, puede ser o como... Tengo la fe que me dio estos poderes Tengo la fe que me manda y me mueve Son las FM, son las 5 AM En vivo en los teles M por 1, JTM Jugando en la Grandes Ligas, no te hablo de la NPL Rompe el EPL, la fe que me mueve, charlando en los top